Me cago en el cine independiente, me cago en el que se cree insurgente, me cago en el burgués imperialista Y en tu puto resumen de mal, sí, sí, en tu puto resumen de mal ¿Cómo se puede ser tan pelotudo? ¿Cómo se puede comprar tanta mierda? ¿Cómo podemos bailar con cordera? No ves que el culo te va a sangrar, a vos el culo te va a sangrar Me cago en el libro independiente, me cago en el que se cree insurgente, me cago en el burgués imperialista Y en tu puto resumen de mal, sí, sí, en tu puto resumen de mal ¿Cómo se puede ser tan pelotudo? ¿Cómo se puede comprar tanta mierda? ¿Cómo podés no escuchar a cordera? No ves que el culo te va a sangrar, a vos el culo te va a sangrar No ves que el culo te va a sangrar, a vos el culo te va a sangrar Me cago, me cago, me cago Pásame un paper del libro de Levistros que del culo te voy a cumplir Pásame un paper del libro de Levistros que el culo me voy a cumplir El culo me voy a dictar, a vos el culo me voy a cumplir Gente que siente con sangre caliente, pa' que lo veas te voy a mostrar Mira, o sea, aquí no entran feas, pa' que lo veas te voy a mostrar Mira esa fea, aquí hay otra fea, aquí no pueden entrar Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad ¡Bravo, bravo!